Música 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 y y y y Me enamoré, ¡quivo que me da' más! Fue la música en las copas... ¡Erla juve de heredé! ¡Erla juve de heredé, mamá! Fue la música en las copas... ¡Fue la música en la copa! Como se... Há! Fue la música en un copo... ..es el bote, vaya el drama... Fue la música en un copo... De la puerta mamá para que goce... Há! Cue la música en las copas... Como se mejor esto lo a ver, así... Fue la música en un copo... Voy a publicar tu voto Voy a publicar tu voto Voy a asegurar que yo se la quema a los paredes Voy a publicar tu voto Pa' que la gente lo sepa que tú eres tremida Voy a publicar tu voto Que no hagas de mar, que no hagas de monjo de ella Voy a publicar tu voto Ahí la voy a publicar, así la mano Voy a publicar tu voto Y la voy a publicar, así la mano Voy a publicar tu voto Que no hagas de mar, que no hagas de mar Voy a publicar tu voto Mira, 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 data Voy a publicar tu voto Gracias a ti, ¿ok? AhíERIS deal Voy a publicar tu voto Voy a publicar tu voto En mi cabeza no me muevo, mamá Oye, 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 oye Bueno, bueno, vaya Como bien gris Así me da mal Oye, vamos, suena el tercero Y luego ese me gusta así 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 Y luego ese me gusta así